Dicen que podría dimitir para ahorrarse el escarnio de perder la votación. Me parece muy pobre. Tienes que dimitir porque eres incapaz de gobernar el club. No por la vergüenza de pasar un escarnio. O sea, me parece de una bajeza terrible. Las más de 20.000 firmas son muy significativas. Lástima que no hubieran 100.000. Yo he firmado. Pues qué bien, por fin. A ver si logramos ya echarlo. Tiene que ir fuera ya. ¿Qué ha llevado a los socios a movilizarse de ese modo? Cansamén, hastío, arpazgo. La gente está cansada. El expresidente Laporta no ha querido valorar la situación. Lo siento, lo siento que tengo que ir al despacho. Buenos días. Los impulsores de la moción hablan de conservar a Leo Messi más de una temporada. No hay vía de negociación ni de diálogo abierto entre ellos porque los engaños a Messi han sido sistemáticos según ha expresado ya el jugador. Si no tiene interlocución válida, hablará, pero hablará con otros clubes ya directamente. Ya ha empezado la campaña para el referéndum. Gracias. Gracias.